Pañeres 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 El calorez Faller Faller Y volquem La llega Sin duda ¡Ya estén en falles! Pañeres Pañeres Tachums El calorez Faller Tachums Y volquem Tachums La llega Sin duda ¡Ya estén en falles! ¡Falles! ¡Falles! ¡Tachum! ¡El calore! ¡Falles! 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 ¡Tachum! ¡Y volquemos! ¡Y volquemos! ¡Tachum! ¡Lay! 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 ¡Sin duda! ¡Ya estén en falles! ¡Falles! 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 ¡Tachum! ¡El calore! ¡Falles! 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 ¡Tachum! ¡Y volquemos! ¡Tachum! ¡Lay! La Llega sin duda ya estén en falles El calore, el calore faller, faller, fall faller ¡Dos chums! Ivoquem, Ivoquem ¡Dos chums! La Llega sin duda ya estén en falles Pañeres, pañeres, pañeres ¡Dos chums! El calore, el calore faller, faller, fall faller ¡Dos chums! Ivoquem, Ivoquem ¡Dos chums! La Llega sin duda ya estén en falles Pañeres, pañeres, pañeres ¡Dos chums! El calore, el calore faller, faller, fall fall faller ¡Dos chums! Ivoquem, Ivoquem ¡Dos chums! La Llega sin duda ya estén en falles ¡Dos chums! ¡Dos chums! ¡Dos chums! ¡Dos chums!